Bueno, hoy nos encontramos acá en Avenida Sarmiento y Ruta 16, donde concentramos para luego salir en caravana hacia el partido peronista, luego vamos a rodear la plaza y llegaremos a CGT, ¿no es cierto? Bueno, hoy el motivo de esta caravana es recordar el 17 de noviembre, ¿no es cierto? Cuando nuestro general Perón, en 1972, regresa a nuestro país, regresa a nuestra patria después del exilio de 18 años de estar fuera de nuestro país. Así que hoy es un día muy importante y acá seguramente hoy vamos a recordar todos los dirigentes sindicales, políticos, de otras organizaciones sociales y todos los trabajadores, porque son los trabajadores los que le trajeron nuevamente a nuestro general Perón, a nuestra patria. Así que eso es el motivo que hoy nos encontramos aquí. Yo creo que con este gobierno que hoy tenemos, ¿no es cierto?, a nivel nacional, es un gobierno que gobierna para los trabajadores, para los humildes, un gobierno que yo creo que va a hacer las cosas bien y está haciendo bien hasta ahora, más allá de todo este desastre, esta pandemia que tenemos, que le pone palo en la rueda cada rato, pero creo que hay que apoyar, porque es un gobierno que es de los trabajadores y para los trabajadores. Lo mismo con nuestro gobierno a nivel provincial. Así que creo que sí, es un gobierno netamente peronista y que va a hacer las cosas bien siempre para el pueblo argentino. Y bueno, es una persona netamente humilde, trabajadora, que la idea neta que tenía, ¿no?, era trabajar para los humildes y para los trabajadores y para ver un país, una patria en buen estado, ¿no es cierto?, que esté bien, que su gente, que su pueblo esté bien. Ese era Perón, ese era, así que hoy es importante recordarlo así, a un luchador por los humildes, ¿no?